Es la mayor arepa elaborada nunca jamás en el mundo. Pesa media tonelada y ha sido amasada por 10 cocineros para alcanzar un nuevo récord guinés en Venezuela. La arepa gigante es parte de una iniciativa de una popular empresa alimentaria local con la que ésta ha querido conmemorar el 50 aniversario de su marca de harina. Un ingrediente imprescindible donde los haya a la hora de fabricar estos populares bocadillos venezolanos, de los que se han repartido 2.800 raciones en el centro de Caracas.